En Piedecuesta se adelantan operativos en droguerías, farmacias y supermercados por una alerta sanitaria enviada por Invima sobre productos que deben ser retirados del mercado ya que no son aptos para el consumo humano. Respecto a la fórmula látea y leche materna, fortificar de la leche materna Sacher por caja de 50 sobres, elecar polvo lata por 400 gramos y alimentar un polvo lata por 400 gramos. El llamado para la comunidad es a estar alerta para identificar los productos que deben ser retirados de inmediato. Bueno, esto con el fin también de darle a conocer a todos que por favor donde lleguen a encontrar este producto, den alerta, avisen y no comercializar este producto. Tener presente que no está apto para consumo porque es una alerta que ya viene por parte del Invima. La alerta se mantiene en Piedecuesta, por eso continuarán los operativos de manera periódica. Entonces les decimos a todos que por favor en el momento de encontrar ese producto lo reporten a la Secretaría de Salud para hacer su debido proceso y tampoco vayamos a comprarlo así no lo ofrezcan en una cantidad de valor menor porque es peligroso para el consumo humano. Esto conlleva a que toda el área metropolitana debemos estar alertas con este producto y que no llegue a consumo infantil. Hasta el momento no se ha decomisado ninguno de los productos mencionados en la alerta emitida por el Invima.